qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea como recordarán aquí en el canal sorteamos una camiseta del delantero hondureño antonio el choco lozano y bueno ya tenemos un ganador los pasos fueron muy sencillos solamente tenías que darle like a los vídeos comentar y suscribirte por lo que nuestro suscriptor iván cabrera decidió expresar su alegría de haber sido el afortunado ganador del sorteo mucho gusto mi nombre es iván cabrera y el día de hoy me encuentro muy contento ya que salí ganador de la rifa de la camiseta de antonio el choco lozano como podemos observar este jersey del cádiz de la temporada 2020-2021 con el apellido de lozano y el número 9 que porta nuestro compatriota y para recordarles a los que están suscritos al canal que sigan participando ya que esta es la prueba de que si cumplen y vendrán mucho más premios mucha más camisetas y a los que aún no están suscritos que se suscriban y le den un fuerte like para que se mantengan informados de las mejores noticias deportivas de la región siempre estamos al 100 con opiniones con corea mucho gusto un placer y bueno amigos así como iván tú también podrás ser el ganador de los próximos sorteos que están por llegar solamente debes suscribirte a nuestro canal e informarte de las noticias más importantes del fútbol de la región nosotros sí cumplimos así que pendiente que llegarán más sorpresas y